Televisión y Movimiento Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva temporada de Médico de Cabecera. Ponemos a disposición los teléfonos del estudio, el 20 56 300, nuestras redes sociales, Facebook, MVM Televisión, Internet, MVM Televisión.com y el teléfono celular 951 56 95 540 para sus comentarios y sus preguntas. Yo soy el doctor Marco Antonio Góngora Carlin y el día de hoy tendremos un tema de gran interés para la salud de todos nosotros. Vamos a pasar a la consulta del día de hoy. Bueno, antes que nada hay que recordar que estamos en el mes del cáncer de mama, la prevención. Por eso traemos aquí nuestro señalador de color rosa, como todos. Y queremos recordarles, obviamente, la autoexploración y acudir al médico en cuanto se tenga alguna molestia o se detecte alguna situación en especial. Las mujercitas tienen que hacerlo todos los días, ¿verdad? A la hora que hagamos la autoexploración. Bien, vamos a empezar el tema con la doctora María del Carmen Cruz Parada. La doctora es gastroenteróloga y gastroendoscopista. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de un tema muy importante que padecemos prácticamente todos, ¿verdad? Es la gastritis y posteriormente las úlceras, úlceras pépticas. Doctora, muy buenos días. Muy amable por estar acompañados en este programa. Y quisiéramos saber, doctora, acerca de cómo se encuentra la situación de la gastritis, a lo mejor en números, a nivel mundial, a nivel de Oaxaca. ¿Cómo está esto? Es muy común, es poco común. ¿Cómo lo podemos encontrar, doctora? Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias, primeramente, por la invitación. Y bueno, sí, efectivamente, la gastritis o la gastropatía, como nosotros ya científicamente lo decimos, es una enfermedad general que la población prácticamente general la vamos a padecer una vez en la vida. En algún momento nosotros vamos a tener recurrencia de esta enfermedad. ¿Qué es la gastritis? Es un proceso inflamatorio de la mucosa gástrica y esta es multifactorial. ¿Multifactorial por qué? Porque intervienen muchos factores, tanto endógenos, exógenos, o más bien dentro de nuestro estómago, existen protectores o defensores que nos van a evitar que nosotros tengamos estos eventos inflamatorios. ¿Cuáles son los eventos agresores externos? Pues es el estilo de vida. Nosotros tenemos un estilo de vida, afortunadamente en Oaxaca, no tan intenso como en otros estados o países, en donde se pasan mayor parte del tiempo en un tráfico, haciendo recorridos muy largos a sus casas, a sus trabajos. Y eso condiciona, pues, que tengamos periodos prolongados de ayuno. ¿Qué es el ayuno prolongado? Cuando dejamos de comer y dejamos de aportar alimento que obviamente mezcle esa producción de ácido que habitualmente en 24 horas se va a formar. Y la exposición del ácido con la mucosa, pues, es lo que va a iniciar una generación de un daño inicialmente como un proceso inflamatorio agresor a la mucosa o a la célula gástrica. Entonces, estamos hablando que es un problema, pues, relativamente común. Es decir, mencionas que uno de, bueno, en total todos tendremos un episodio de estas cosas en nuestra vida. En algún momento de nuestra vida. Ahora, ¿afecta en especial a alguien, no sé, a mujeres, a niños, a adultos? ¿Cómo está esto? Habitualmente hay grupos de riesgo. Los grupos de riesgo son los adultos mayores, mayores de 65 años, hablando de factores importantes, concomitantes, enfermedades, comorbilidad. ¿Qué es comorbilidad? Cuando nosotros tenemos un padecimiento agregado a insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, hepatopatía crónica, artritis reumatórica, enfermedades articulares degenerativas, que desafortunadamente van a hacer que nosotros estemos con la ingesta de medicamentos que puedan ser agresores directamente a la mucosa. Y si nosotros damos todavía más pauta a que este medicamento, sea mis antibiótico, antiinflamatorio, antiagregante plaquetario, como es la aspirina, que es muy comúnmente tomada por los adultos mayores, por el protector cardiógeno, que obviamente va a evitar que tenga un infarto, o por las enfermedades que obviamente requieran que lo tomen. Si es cierto, nosotros tenemos una predisposición importante, tanto familiar en algunas ocasiones, si tuvimos algún familiar con cáncer gastrointestinal, más todavía hace que nosotros tengamos una posibilidad de desarrollar un proceso inflamatorio de mayor gravedad y delicadeza. Eso es. Y por ejemplo aquí, entonces hablamos que nos tendríamos que preocupar por nuestros papás, por la gente mayor, más que todo por el uso de medicamentos. Así es. Pero un adulto joven, ¿sería por estrés, doctora? ¿Existe esa posibilidad? Es más frecuente en varones jóvenes, efectivamente, se estresan un poquito más. Y si a esto agregamos el tabaquismo, que obviamente, bueno, ahorita, hoy en día, tanto las mujeres como los hombres estamos alcanzando una, dejamos una competencia de quién fuma más o quién toma más. Desafortunadamente esto va a llevar a un deterioro en la salud, porque son factores que predisponen a una mala formación de estos factores protectores dentro del estómago. Eso es. El moco, las células, sustancias activas que protegen el estómago y que evitan esa hiperacidez o formación de ácido en forma importante, que hacen que se dañe esa mucosa, que obviamente tiene esos factores agresores externos. Claro. Entonces, en esos programas que hemos estado teniendo, hemos comentado obviamente que la situación del tabaco, el alcohol, pues sí es dañino en todos los aspectos, no solamente la cuestión del hígado. Ya estamos viendo que hasta en el estómago también puede darnos algún problema. Y hemos escuchado, doctora, por ahí mencionar alguna bacteria que no se escuchaba antes. Yo recuerdo cuando éramos estudiantes en medicina, hace muchos años ya, que no se mencionaba esto y de pronto aparece por ahí algo que se llamaba, o se llama helicobartes pylori para estas cosas. ¿Esto cómo lo adquiere uno? ¿Lo tiene uno de por sí? ¿O tiene que ver esto con la gastritis? Claro que sí. Las gastropatías se dividen en infecciosas y estas pueden ser agudas por medicamentos o por estados de estrés importante en los pacientes que están en alguna terapia intensiva o posquirúrgico. Y las infecciosas, siendo la causa principal la presencia del helicobacter pylori. El helicobacter pylori es una bacteria gran negativa que tiene condiciones anatómicas óptimas para poder estar y vivir y reproducirse tranquilamente en el estómago. Forma un medio a su comodidad que obviamente va a permitir que ésta se reproduzca y que hasta haya cambios del mismo epitelio. No la comemos porque su vía de transmisión es oral fecal, incluso de persona a persona. Entonces es muy importante si efectivamente preocuparnos por la familia, preocuparnos si alguno de nuestros familiares fueron positivos o ya tuvieron el antecedente de lesión o síntomas como gastritis o incluso ya que han tenido sangrado por alguna lesión ulcerosa, sí es importante determinar si tenemos o no tenemos helicobacter pylori. Eso es que es un factor de riesgo para que nos pase lo mismo. Así es. ¿Quedaremos así como un colorario? Es decir, un buen aseo, por ejemplo, de lo que comemos, hacerse bien las manos también para que no andemos cargando esos tipos de bacterias, ¿verdad, doctora? Muy importante saber dónde comemos, tratar de evitar y comer obviamente en puestos callejeros, tratar de que los establecimientos donde comamos, pues obviamente sean, que tengan las condiciones adecuadas de sanidad para evitar ese contagio. Claro. Y por ejemplo aquí estamos hablando de que es una enfermedad propiamente de la gente que se estresa mucho, de los que fuman, existen factores. Existen también enfermedades que pueden dar, por ejemplo, un paciente diabético nos puede tener como factor que se enferme más frecuentemente o es por los medicamentos que toman. Ok. Para el desarrollo de una lesión como tal, llámese úlcera péptica, hablando ya de en caso de lo que es la complicación de una gastropatía que no se ha curado, que no se ha cuidado, pues la presencia de una lesión o una ruptura de la mucosa gástrica como es la úlcera y que esta puede llevar desde la capa superficial mucosa, hasta la muscular y que obviamente esto puede poner en riesgo la vida del paciente. Claro, la perforación, ¿no? Son dos grupos muy importantes. La presencia de helicobacter pylori que va hasta un 50 y en algunos pacientes mayores de 65 años de edad portadores de enfermedades como insuficiencia renal, diabetes mellitus, hepatopatía crónica, problemas de fibrosis pulmonar. Claro. Entonces, esto condiciona a que la mucosa sea más frágil. ¿Por qué? Porque hay un deterioro en el flujo o en la irrigación de esta parte de la mucosa, del órgano, hablando desde lo que es estómago duodeno, y esto va a condicionar a que haya una disminución en el flujo sanguíneo en este sitio. Si tenemos este helicobacter pylori en la parte final del estómago, en donde se une con el duodeno, que es la región de píloro, pues obviamente va a condicionar a que este tejido sea más frágil, friable y se pueda romper. Ah, ok. Bueno, pues vamos a quedarnos con esta idea de que hay que protegerse, primero evitar comer en la calle, cuestiones que no están muy bien cocidas, muy bien preparadas. Segundo, si estamos tomando algún medicamento, pues acudir con alguien que sepa para que nos esté orientando acerca de que no nos vaya a dar una gastritis, que posteriormente se nos vaya a complicar. Vamos a continuar en el siguiente bloque, nos vamos a ir a un corte comercial. Y vamos a continuar con esta plática que está bien interesante, porque todos en alguna vez en nuestra vida vamos a padecer esta enfermedad. Vamos al corte. Gracias. Gracias.